Portugal al borde de una crisis política mayor. El primer ministro José Sócrates amenaza con dimitir si la oposición rechaza el nuevo paquete de medidas de ajuste que se somete hoy a votación en el Parlamento. Con las cifras en la mano es lo que previsiblemente pasará en la Cámara. El socialista Sócrates gobierna en minoría desde 2009 y los principales partidos de oposición se niegan a apoyar el cuarto programa de ajuste en menos de un año. Critican además que Sócrates se haya comprometido con Bruselas antes de que haya una concertación interna. La población portuguesa se ha movilizado activamente contra los anteriores planes de rigor e igualmente contra este último. Si Sócrates cae existe el riesgo de que Portugal pueda acabar acogiéndose a un plan de rescate como el de Irlanda.